Y oigamos ahora uno de los grupos más importantes de habla española en todo el mundo. Mocedade, su canción Me Siento Seguro. Mocedade, su canción Me Siento Seguro. Pasarán, las mañanas pasarán, pasarán, por tu ventana pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán, me siento seguro. Mocedade, su canción Me he pasado la vida como un náufrago, he quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color. He pasado mi vida descubriéndola, cada paso que daba en soledad. Pasarán, me acercaba esta casa ya sin máscara, deseando quererte más y más. Pasarán, pasarán, las mañanas pasarán, 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 por tu ventana pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán, me siento seguro. Esa casa ya sin más. ¡Suscríbete al canal!